Buenas tardes. Buenas tardes, Leek. Buenas tardes, Leek. Buenas, buenas. Bien, hoy vamos a seguir avanzando con el contenido. Bueno, básicamente la tarea que había quedado había sido sobre investigar un poquito sobre cómo quedaría entonces la distribución muestral de la proporción. En esencia, pues había que investigar qué era una proporción y pues eso no era muy complicado. Eso es lo mismo que la frecuencia relativa que se estudió en estadística descriptiva. La proporción es simplemente una razón o, mejor dicho, un cociente de dos números o también puede ser considerada la frecuencia relativa o el porcentaje. Básicamente es la parte, es una forma numérica de expresar la parte de una muestra o de un grupo de personas que cumplen con cierta, con ciertas propiedades. Por ejemplo, si tenemos un grupo en el estudio en específico, podemos sacar la proporción de hombres, proporción de mujeres, proporción de menores de edad, proporción de mayores de edad. Todas esas propiedades que uno puede darle a un grupo de personas, pues se pueden generar proporciones a partir de ellas. Básicamente, cuando uno tiene una variable que es cualitativa, entonces uno puede sacar proporciones de cada uno de las, de los valores posibles de esa variable cualitativa. Es como una forma de representar una variable cualitativa en forma cuantitativa, mediante el uso de proporciones. Entonces, si nos ponemos en el mismo contexto de la última clase en el cual nosotras nos distribuíamos en grupos, tomábamos muestras de tamaño N y calculábamos un estadístico, en la clase anterior lo que hicimos fue estudiar principalmente el estadístico de la media. En este caso, el estadístico que nos interesa estudiar es el de la proporción. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es que ahora en cada una de nuestras muestras vamos a sacar la proporción de esa muestra que cumple determinada, determinada propiedad. Entonces, lo que ahora nos interesa es ver cuál es la media de todas esas proporciones que vamos a ir sacando y cuál va a ser su desviación estándar asociada y la distribución que va a tener este cálculo de proporciones en cada una de las muestras. Entonces, a esa distribución de las proporciones en cada una de las muestras es lo que conocemos como distribución muestral de la proporción. Y, bueno, básicamente resulta que de manera general estas proporciones no seguirían una distribución normal, sino que seguirían una distribución llamada binomial. Sin embargo, esa no la estudiamos nosotros, pudimos haber estudiado, era perfectamente factible. Pero, como al final de cuentas lo que vamos a hacer es que esta distribución binomial la vamos a convertir en una distribución normal. Así que considere que no era tan necesario estudiar la distribución binomial, si al final de cuentas vamos a traducir todo a una distribución normal. Entonces, sucede que cuando uno tiene una, cuando uno le interesa sacar una proporción P, proporción, entonces eso es como una parte, una fracción de la población o de la muestra, dependiendo si es estadístico o un parámetro. Entonces, bueno, asociado a la proporción, esta proporción P, que se suele llamar proporción de éxito. Se le suele llamar de éxito por el hecho de que quienes están en esta proporción son los que cumplen la propiedad que andamos buscando. Es decir, se obtiene un éxito en la búsqueda de esa propiedad en el grupo de personas. Y pues, asociada a esta proporción, hay otra proporción llamada, que se suele llamar Q. Que es la proporción de fracaso, que sería la proporción de las personas que no tienen o que no cumplen la propiedad que andamos buscando. Estas dos proporciones cumplen esta propiedad de aquí, que al sumarlas da uno. Porque al final de cuentas, si yo tomo todas las personas que cumplen una propiedad y la junto con todas las personas que no cumplen esa propiedad, al final ahí tienen que estar todos, no se puede quedar ninguno fuera. Entonces, por eso es que la suma de estas dos proporciones siempre es uno. La razón por la cual les presento esta fórmula es porque, básicamente, uno lo que tiene es esta proporción P, en la que a uno le interesa, y la Q solamente la calcula con esta fórmula de aquí. Uno menos P. Entonces, la cuestión es, ¿cómo podemos hacer que, o cómo podemos determinar, o de qué manera nosotros podemos hacer que la distribución muestral de la proporción sea una distribución normal? Entonces, el requisito exacto es, en realidad, que suceda esto. Primero, que N, el tamaño de muestra, por P, sea mayor o igual que 5, y que N por Q sea mayor o igual que 5. Este es el requisito estricto. O sea, este es el que si lo cumple, entonces se distribuye normal de esta manera. Pero otra posibilidad es que, normalmente, cuando N es mayor que 30, igual que en el caso de la normal, de, perdón, en el caso de la media muestral, cuando N es mayor que 30, normalmente esto se cumple. Es decir, que cuando tenemos muestras grandes, normalmente estas dos propiedades se cumplen. Así que, esto es como una forma débil, por decirlo así, de justificarlo. Esta es la forma estricta y esta es una forma más débil. Pero el caso es que, al final, nosotros terminamos llevando nuestra proporción muestral a una distribución normal con media igual a la proporción de la media, perdón, a la proporción de toda la población. Esta es la proporción de toda la población. Es decir, la proporción poblacional. Y aquí, pues, nos va a quedar raíz cuadrada de P por Q dividido entre N, donde N es el tamaño de muestra. Perdón, se quedó pegado esto. Ahí está. Ok. Entonces, básicamente, nosotros aquí ocupamos la proporción poblacional, que está de aquí, y la proporción, y perdón, y el tamaño de muestra. Porque esta Q ya la podemos calcular por esta ecuación. Así que, todo lo que necesitamos son estos dos valores y esta fórmula. Entonces, esto nos va a permitir calcular la probabilidad de que la proporción de una muestra tenga cierto grupo de valores, tenga ciertos valores en específico. Y algo adicional es que estas proporciones, como, bueno, por el hecho de ser proporciones, estas de aquí, siempre están entre 0 y 1. Pueden ser 0, pueden ser 1, pero estas proporciones siempre están en valores de 0 y 1. Ahora, esto, ¿por qué es importante? Porque, para evitar el hecho de que el redondeo nos afecte, estas proporciones de aquí las vamos a trabajar con 4 decimales, 4 cifras decimales. O sea, 4 cifras después del punto. Así que, si usted viene y calcula una proporción y esa le dio 0.572172 y sigue ahí, usted no va a dejar 0.5 ni 0.57. Como nos interesa estudiar esta proporción, va a colocar 4 cifras decimales. Y bien redondeada, o sea, que en este caso quedaría 0.5722. Entonces, aquí hay que estar pendiente en eso. Todas estas proporciones van a ser por lo menos de 4 cifras después del punto. Entonces, con esta introducción, pues vamos a resolver unos cuantos ejercicios para ilustrar cuáles son las, la magnitud de lo que estamos construyendo con la distribución muestral de la proporción. Entonces, vamos a ver, voy a limpiar acá. Y vamos a resolver primero estos dos ejercicios de acá. Y el ejercicio 3, bueno, es el ejercicio 1 de hoy, pero es el 3 de la presentación. Si nosotros tiramos una moneda normal, o sea, que no está trucada 100 veces, ¿cuál es la probabilidad de que obtengamos más de 55 caras? Entonces, vamos a ver, vamos a resolver ese primero y luego vamos a leer el 4. Entonces, observemos aquí, el número de pruebas que estamos haciendo son 100. O sea, que nuestro tamaño de muestra en este caso va a ser 100. Porque nuestro, lo que estamos construyendo aquí, lo que nos interesa, es la proporción de veces que obtuvimos cara y la proporción de veces que obtuvimos escudo. Entonces, vamos a ver esto en detalle acá. Y nos interesa, P, en este caso proporción de caras. La proporción de caras. Y, vamos a ver, traduciendo este problema, queremos nosotros que la proporción muestral, que vamos a poner así como una P, como una barra encima, sea mayor que, y aquí es el detalle, queremos que sea mayor que 55 caras. Pero estas 55 caras no son una proporción. La proporción tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, ¿cuál sería la proporción de caras en este experimento? Sería 55 entre 100. O sea, 0.55. Y aquí utilizo solo dos cifras porque, básicamente, porque es el resultado exacto. No estoy redondeando. O sea, lo que nos interesa es que la proporción muestral sea mayor que 0.55. Entonces, esto es lo que nos piden. Ahora, falta el detalle de que necesitamos nuestra distribución muestral. Es decir, necesitamos estos datos de aquí. La proporción poblacional y n. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, resulta que... Si nosotros hiciésemos esto infinitas veces, la proporción que obtendríamos es de 0.5. Que es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Que caiga cara o escudo son dos posibilidades en el espacio muestral. Así que tendríamos entonces que esperamos que 0.5 sea para cara la probabilidad y que 0.5 sea para escudo. Así que nosotros esperamos que la proporción sea 0.5. Así que esa va a ser nuestra proporción poblacional. Y bueno, q va a ser 1 menos p. O sea que q va a ser 1 menos 0.5. Entonces, q es 0.5 también. Y n, en este caso, nuestro tamaño de muestra es el número de veces que hicimos el experimento, que en este caso es 100. Entonces, esos son todos los datos que ocupamos del ejercicio. Este debe de admitir que no es el típico ejercicio que vamos a realizar. El que más solemos realizar es como el 4 y el 5 que vamos a hacer después. Pero también nos sirve. Entonces, bueno. Voy a... ¿Dónde está acá arriba? Bueno, básicamente aquí está la misma construcción que hemos venido haciendo. Aquí está. Queremos una proporción que sea mayor que esto. Y aquí lo que les decía. Se espera que la proporción poblacional sea de p igual a 0.5. Y por lo tanto, q va a ser 0.5. Entonces, la proporción muestral sigue una distribución normal. Entonces, vamos a ver. La proporción muestral sigue una distribución normal. Y según el... Según el contenido de la presentación, aquí va a ser la misma proporción poblacional. Y luego hay que sustituir estos datos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar aquí? Primero, la media de la proporción o la media que va a ir en esta distribución normal es la misma de la distribución... Perdón, es la misma de la proporción poblacional. O sea que aquí va a ir 0.5. Y el otro, pues va a ser un poco más trabajado. Porque es la raíz cuadrada de p, que es 0.5. Por q, que es 0.5. Y todo esto va a ser dividido entre n, que es 100. Ok. Entonces, vamos a ver. Y vamos a tener que desarrollar esta expresión de aquí. Entonces, la proporción muestral se distribuye en normal con media 0.5, que es esta proporción poblacional. Y ahora hay que calcular esto. Lo que yo les recomiendo aquí es que primero háganlo de adentro de la raíz y por último saquen la raíz. Entonces, ¿cómo es este procedimiento? Bueno, no les puedo mostrar la calculadora porque se va a borrar todo esto. Pero, en esencia, es. Ponemos en nuestra calculadora la multiplicación de arriba y luego ponemos entre 100. Tal como está ahí. O sea que el... El proceso de realizar sería, en esencia, paréntesis 0.5, cierro paréntesis, por paréntesis 0.5 y luego todo esto dividido entre 100. Eso dentro de la raíz nos tiene que quedar entonces 0.0025. Eso es todo lo de aquí adentro, sin sacar la raíz. Entonces, la proporción muestral sigue una distribución normal con media 0.5 y de enviación estándar la raíz cuadrada de esto que sería 0.05. Entonces, de ahí sale este 0.05 de aquí y hace este cálculo. Entonces, ¿qué vamos a tener después? Bueno, queríamos entonces la probabilidad de que la media muestral, perdón, la proporción muestral ahora sea mayor que 0.55. Entonces, esta no es una distribución normal estándar, por lo tanto hay que estandarizar. Y pues, aquí lo estoy haciendo un poco de un solo porque ya lo hemos practicado bastante. Habría que hacer esta proporción muestral menos la media, o sea, menos 0.0, menos 0.5 y eso dividido entre la depresión estándar. O sea, el paso que falta ahí es es este. Proporción muestral menos la media entre la depresión estándar mayor que 0.55 menos la media entre la depresión estándar y pues esto pasa a ser Z y esto cuando hacen el cálculo resulta que da 1 entonces 0.00 entonces esto lo voy a colocar por aquí porque aquí hay otra cosa escrita entonces de ahí sale este la probabilidad de esto es la probabilidad de que Z sea mayor que 1 como no está en la forma de buscar en la tabla hacemos la conversión con la regla de del complemento 1 menos la probabilidad de y el signo cambiado ahora esto lo buscamos en la tabla resulta que da 0.14 perdón 8413 y al hacer la resta queda igual a 0.1587 aquí hizo falta el otro signo de la igualdad y ahí está entonces bueno si este ejercicio no explica muy claramente cómo o sea si deja muchas dudas lo entiendo porque este ejercicio es más como es un poco menos usual de lo habitual voy a decirlo así este ejercicio muy rara vez aparece con frecuencia pero se los muestro por para que seamos que hacer en ese caso entonces bueno resumiendo un poquito creo que esta parte de acá lo que consiste en esta parte de aquí nosotros ya lo manejamos una vez sabiendo qué probabilidad es la que queremos y sabiendo la distribución normal que se tiene entonces estoy seguro que esta parte de aquí la podemos hacer al menos es lo que deberíamos ahora y estoy seguro también de que es perfectamente posible que ustedes no tengan ningún problema en hacer esta parte de aquí que es una vez teniendo los valores sustituirlo todo en esta fórmula una vez teniendo P se puede sacar Q por esta fórmula y también se tiene que tener N entonces yo sé que teniendo P y teniendo N entonces podemos calcular todo esto porque en la media va a ser P y la división estándar solo hay que sustituir estos valores y ponerlo en la calculadora con un poco de práctica esto se hace bastante rápido entonces la única que la única cuestión que nos queda es poder leer del problema quien va a ser P quien va a ser Q quien va a ser N y quien va a ser la probabilidad que se nos pide entonces les voy a mostrar ahora unos ejercicios en los que es mucho más sencillo ver quienes son estos P, Q y N porque esos son los que más vamos a estar resolviendo entonces vamos a leer ahora el ejercicio 4 el cual pues es mucho más es mucho más sencillo de leer este nos dice que una máquina fabrica piezas de precisión y en su producción habitual tiene un 3% de piezas defectuosas eso quiere decir que lo normal es que la proporción de piezas defectuosas sea del 3% o sea que la P la proporción poblacional es del 3% que tenemos que pasarlo a decimal no como porcentaje o sea que es de 0.03 ok tenemos ese dato hasta ahí luego dice que se empaquetan cajas de 200 así que tenemos aquí un N igual a 200 y luego se nos pregunta que cuál es la probabilidad de encontrar entre 5 y 7 piezas defectuosas en una caja ok entonces esta parte donde ya nos ponen donde ya tenemos que calcular la probabilidad entonces esto de aquí hay que sacar las proporciones correspondientes a 5 y a 7 proporción correspondiente a 5 es 5 entre 200 y la proporción correspondiente a 7 es 7 entre 200 o sea que lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que la proporción muestral esté entre estas dos cantidades entonces este es un poquito más sencillo de ver porque aquí si nos dan quién es la proporción poblacional porque en este 3 quizás no no era tan visible que la proporción poblacional era 0.5 pero en este caso si nos la dan la proporción poblacional del 3% nos dan nuestro N acá y esta probabilidad solamente hay que tomar estos dos números y dividirlos entre 200 porque aquí son las piezas o sea estos no son las proporciones este 5 y este 7 nos dice que son proporciones de piezas defectuosas es el número de piezas defectuosas entonces si a nosotros nos dan el número y no la proporción hay que hacerlo proporción antes de empezar entonces y ya luego voy a resolver otro ejercicio en el cual muestro cómo se vería cuando si nos están dando directamente las proporciones entonces de momento lo que nos resta hacer aquí es hacer estas divisiones 5 entre 200 esto es igual a 0.025 esto va a ser menor que la proporción muestral y ahora 7 entre 25 perdón entre 25 no entre 200 es 0.035 y de nuevo estos son valores exactos así que no estoy redondeando tres cifras decimales sino que ya no hay más así que esta es la probabilidad que nos interese la probabilidad de esto ok ahora vamos a pasar a ver la solución pero primero voy a llevarme todo esto para acá arriba voy a llevarme esto para acá arriba aquí está el 6 a 4 lo voy a hacer incluso más para arriba aquí entonces el número de pruebas que se necesitan para revisar la caja son 200 ese es nuestro tamaño de muestra entonces el número de éxitos en este caso es entre 5 y 7 por lo tanto las proporciones entre las que tiene que estar la proporción muestral es entre estas dos ese es este cálculo que hicimos aquí ahora pues la proporción esperada que es la proporción poblacional es la del 3% o sea 0.03 y entonces Q tiene que ser 0.97 ¿por qué? porque Q es 1 menos P y P es igual a 0.03 y al hacer esta resta nos queda 0.97 de ahí es de donde sale que Q es 0.97 entonces vamos a ver voy a poner esto por aquí y ahora hay un pequeño detalle que eso no no sé por qué no lo puse acá pero bueno entonces lo vamos a hacerlo nosotros es que aquí antes de antes de ver quién es esta probabilidad necesitamos nuestra distribución normal es decir necesitamos la distribución para la proporción muestral es decir vamos a decir quién es cómo se distribuye la proporción muestral como una distribución normal entonces ¿quién es la media de la distribución normal? P o sea 0.03 ¿quién es la desviación estándar? es la raíz cuadrada de P 0.03 por Q 0.97 entre N que en este caso es 200 entonces la proporción muestral sigue una distribución normal con media 0.03 y desviación estándar sería la raíz cuadrada de y ahora vamos a hacer este cálculo en nuestra calculadora entonces ese cálculo es simplemente 0.03 por 0.97 y el resultado lo dividimos entre 200 esto nos tiene que dar un número que va a tener mucho más que 4 cifras decimales y aquí es importante que coloquemos hasta 8 cifras y ya les explico por qué en este caso nos queda 0.00 01 455 y ahora aquí les explico por qué es necesario poner tantas cifras acá al final cuando uno saca raíz cuadrada uno recorta las cifras o sea cuando uno saca la raíz cuadrada de esto va a quedar un número pequeño o sea un número con menos cifras y si quiero que me quede con 4 entonces tengo que colocar 8 aquí entonces y así para que lo tengan ustedes de de referencia aquí son 8 cifras decimales dentro dentro de la raíz cuadrada ahora cuando ya sacan la raíz cuadrada ahí si lo dejan solo con 4 aquí la proporción muestral me va a quedar una distribución normal con media 0.03 y al sacar la raíz cuadrada de todo esto que está aquí nos queda 0.012 y luego va 06 pero vamos a dejarlo hasta 4 cifras decimales entonces aquí quedaría un 1 porque después va un 0 y después del 0 va un 6 así que redondeamos a 1 o sea lo que los números que queda es así y tiene más cifras decimales pero como lo vamos a redondear hasta esta cifra entonces la cambiamos por un 1 y ahora ya tenemos nuestra distribución normal para la distribución muestral así que ahora queremos esta probabilidad de aquí la probabilidad de que la proporción muestral está entre 0.025 y 0.035 como esta proporción muestral no sigue una distribución normal estándar hay que estandarizar y al hacerlo nos va a quedar negativo 0.41 y 0.41 el hecho de que hayan quedado uno negativo y uno positivo aquí es aparentemente mera casualidad no hay nada bueno si hay una razón pero a menos del problema no es de la redacción del problema no es no hay forma de decirlo directamente entonces bueno hacemos la estandarización nos queda esto que por cierto voy a colocar esto quizás aquí solo para que no estorbe y a partir de aquí ya es lo que sabemos tenemos la probabilidad de que Z esté entre estos dos números recuerden estos dos números ¿de dónde salen? pues tomo el 0.025 le resto la media que es 0.03 este de acá y el resultado lo voy a dividir entre la división estándar que es 0.021 ahora mismo con esta parte de en medio y esa es la que cambio por Z y ahora mismo por esta parte de la derecha 0.035 le resto la media que es 0.03 y lo divido todo entre la división estándar que es 0.021 y eso me deja 0.41 a partir de aquí pues ya sabemos qué hacer separamos esto de esta manera el del lado derecho queda de primero el del lado izquierdo queda de segundo buscamos en la tabla hacemos la resta y esta es nuestra respuesta entonces no sé no sé no sé si hay alguna pregunta de en en alguna parte de este problema bueno no sé los demás licenciados pero creo que para mí por lo menos es encontrar las las partes del ejercicio digámoslo así ya para poder aplicar todo lo que tiene que ver con la fórmula que vimos antes ok no sé si me repite un poquito la primera parte que creo que se escuchó entre cortados solo la primera de encontrar las partes licenciado eso es lo que por lo menos a mí me cuesta bastante saber cuál es P saber cuál es Q y cuál es GNA ok eso lo podemos revisar ahorita vamos a ver ok aquí tengo el problema vamos a ver este nos dice una bueno lo primero antes de cualquier otra cosa solamente comento que el Q usualmente uno no lo da o sea este Q uno lo calcula siempre con esta fórmula así que lo que uno tiene que identificar es quién es P quién es N y luego cuál es la probabilidad que se pide entonces bueno en este ejercicio decía que una máquina fabrica ciertas piezas y tiene en su producción habitual tiene un 3% de piezas defectuosas esto de aquí es lo que nos está diciendo es el comportamiento de la población porque aquí no se ha tomado ninguna muestra simplemente es un dato de general por decirlo así este dato general nos habla entonces de la población a partir de este punto es donde se dice que se van a empaquetar en cajas de 200 piezas o sea que y luego se nos pregunta cuál es la probabilidad de encontrar entre 5 y 7 piezas en una caja y cuántas hay en una caja pues hay 200 entonces eso significa que en nuestro tamaño de muestra va a ser 200 porque vamos a revisar exactamente una caja y para saber cuáles son cuántas son las defectuosas hay que revisar esas 200 de esa caja entonces de ahí saldría el tamaño de muestra ya lo último sería qué hacer con este 5 y este 7 y pues como no son proporciones sino que son el número de piezas lo que hay que hacer es dividirlas entre el tamaño de muestra que este caso es 200 y de ahí salen este 0.025 y el 0.035 de aquí no sé si eso deja un mejor panorama de cómo verlo entonces podríamos decir en otras palabras que la primera parte del ejercicio digamos nos sirve para sacar la media y la desviación estándar sí antes de la pregunta antes de la parte y después tendríamos que hacer lo que aprendimos así sí solo creo que hay un poquito de fase no sé por algún problema de conexión entonces sí creo que es mi internet licenciado no hay problema entonces le preguntaba digamos podríamos dividir el ejercicio en dos digámoslo así la primera parte desde donde hice una máquina nos serviría para sacar la media y la estándar correcto y lo segundo es prácticamente para trabajar en lo que aprendimos la semana pasada correcto pero sí me parece una buena forma de verlo y sí sí tiene razón sí es cierto lo que dice bien entonces no sé si alguien más que también tenga alguna pregunta si de repente la explicación nos quedó algo clara o si hay alguna parte en específico de la solución que no hay que se tenga dudas licenciado la parte donde sacó el negativo 0.41 y el positivo 0.41 no escuché de dónde lo calculó si podría repetir por favor está bien vamos a ver voy a voy a mover esto y lo voy a poner por acá arriba y ok vamos a a ver de dónde salieron estos dos entonces lo que hicimos lo que hicimos fue en esta parte hacer una estandarización de esta probabilidad de aquí estamos convirtiéndola a una distribución normal estándar entonces tomamos para el negativo 0.41 surge de esto esto de aquí al estandarizarlo se convierte en la probabilidad de 0.025 menos la media en este caso es 0.03 y esto va dividido entre la deviación estándar que es 0.021 esto es menor que la media muestral perdón la proporción muestral menos la media 0.03 entre la deviación estándar 0.021 y esto es menor que 0.035 menos 0.03 permítanme voy a hacer una cosa para que no quede tan pegado voy a hacerlo más por acá entonces 0.035 menos la media que es 0.03 entre 0.021 0.021 entonces este es el paso que se omitió aquí en la presentación y de ahí la simplificación correspondiente que sería bueno si lo hago por pasos todavía aquí aquí arriba quedaría negativo 0.05 perdón 0.05 entre 0.021 toda esta parte de en medio pasa a ser z y el lado derecho quedaría positivo 0.005 entre 0.021 y al hacer estas divisiones este de aquí si se fijan son exactamente lo mismo la única diferencia es este negativo entonces cuando haga esta división le va a quedar negativo 0.41 al redondear y este de la derecha cuando haga la división le va a quedar 0.41 aquí de nuevo como estas partes son las de la distribución normal estándar aquí si quedan con dos decimales porque es la distribución normal estándar esto es lo que ya hemos aprendido a hacer entonces lo único donde tienen que cuidar es que aquí van cuatro decimales aquí en la distribución normal tiene que quedarle con cuatro decimales en cada uno aquí quedaron solo dos porque ya es exacto entonces no habían más decimales después del 3 así que lo dejé ahí entonces aquí estos dos quedan con cuatro cifras decimales estos quedan con 8 antes de sacar raíz cuadrada y estos dos de aquí los de la probabilidad inicial también tienen que ser con cuatro cifras decimales a menos que el resultado sea exacto entonces para que tengan eso ahí anotado de donde se ocupan dos decimales donde se ocupan cuatro y donde se ocupan ocho como aquí entonces pero bueno al menos con respecto a la pregunta la respuesta es esta parte de aquí y no sé si eso lo deja más claro sí licenciado muchas gracias y no sé si alguien más tiene alguna pregunta quizás con otro ejercicio licenciado pero no sé si nos daría el tiempo para para hacer otro o para sí creo que si nos da el chance solamente voy a dar unos unos segunditos por si alguien copiando o si alguien le va a tomar captura para que lo haga y y pasar al siguiente ok creo que creo que si da chance por lo menos de sacar una captura entonces vamos a limpiar acá y vamos a hacer este ejercicio por lo menos el inciso A que creo que es el que nos queda chance entonces bueno dice que el director de una empresa piensa que el 30% de los pedidos provenientes son de perdón de los pedidos provienen de nuevos compradores dice que para ver la proporción de nuevos compradores se usará una muestra aleatoria simple de 100 pedidos este ejercicio es todavía mucho más específico que el anterior porque este 30% de aquí va a ser nuestra proporción poblacional porque es lo que él estamos dando por sabido entonces la proporción iba a ser el 30% y puesto como decimal sería 0.3 y aquí pues nos dice que se va a utilizar una muestra de 100 pedidos no sé que nuestro tamaño de muestra N es 100 en este inciso A se nos pide la probabilidad de que la proporción muestral esté entre estos dos valores observen que aquí ya nos están dando valores de la proporción o sea que aquí esto no hace falta dividirlo entre 100 porque ya son proporciones ya nos está diciendo que la proporción muestral esté entre estos dos valores ahora si hubiese se hubiese dicho que si la pregunta hubiese sido cuál es la probabilidad de que de los 100 pedidos los que fueron los que fueron de nuevos compradores haya sido entre entre 15 y y 30 por decir algo o sea si la pregunta hubiese sido esta de que de los 100 pedidos entre 15 y 35 hayan sido de nuevos compradores si la pregunta hubiese sido esta en ese caso si habría que tomar el 15 y 35 y dividirlos entre 100 para sacar la proporción pero en este caso nos está dando directamente cuáles serían los valores de la proporción muestral entre los que queremos que esté entonces aquí les pongo los dos tipos de ejercicios para que vean y vean ahí la correlación entre cuando nos están dando directamente la proporción y cuándo estas proporciones hay que calcularlo entonces quiero preguntar en este punto antes de avanzar con lo demás y que se enrede todo se entiende bien la diferencia entre este tipo de ejercicio como el inciso A y este que agregué licenciado el hecho de que sea decimal entonces ya quiere decir que ya está en proporción si en la mayoría de los casos si pero lo que sobre todo nos da la referencia es que dice que la proporción muestral esté entre estos dos valores o sea el hecho de que la pregunta ya sea directamente de la proporción muestral es en esencia la diferencia porque aquí en ningún momento habla de la proporción muestral simplemente me habla de de cuántos pedidos cumplen en la propiedad que nos interesa pero si esa es una buena observación normalmente cuando están con decimales se refiere a la proporción muestral y ya no hay que hacer ninguna división pero si dice esta palabra es casi 100% seguro que no se ocupa dividir entre el tamaño de muestra entonces y bueno vamos a ver vaya creo que no pensé que lo tenía resuelto acá pero no lo tengo resuelto entonces y bueno lo que vamos a hacer es resolverlo por aquí entonces déjenme ver voy a hacer esto y vamos a venirnos ahora aquí ok tenemos el ejercicio como tal voy a hacer un curso más grande y pues vamos a resolverlo entonces primero que necesitamos p es 0.3 si ya tengo p lo que tengo que hacer inmediatamente es calcular q q es 1 menos p entonces 1 menos 0.7 al hacer este cálculo nos queda que q es 0. perdón aquí me anticipé un poquito este es 1 menos 0.3 y el resultado es 0.7 o sea que ya tengo quien es q ya tengo quien es p y n hayamos escrito que era 5 ok ahora esto significa que mi proporción muestral sigo una distribución normal con media igual a proporción poblacional esta p 0.3 y la diversión estándar es la raíz cuadrada de p por q entre n entonces esta primera parte exactamente la misma y ahora hacemos lo que está dentro de la raíz es 0.3 por 0.7 ustedes realizan ese cálculo les da 0.21 y al dividirlo entre 100 aquí lo que les queda es 0.0021 y no hay más decimales por eso lo dejo hasta ahí y pues cuando ya saco la raíz cuadrada lo que me queda es 0.045 y luego va 8.2 perdón aquí me hace falta un número de 0.045 5 y luego iría 8.2 y como lo quiero dejar en 4 cifras entonces en este caso se queda como está no toca redondear hacia arriba y esta es mi diversión estándar ahora ya teniendo nuestra distribución normal lo único que resta es plantear la probabilidad que se nos pedía en el caso del inciso A pues era muy sencillo es simplemente la probabilidad de que la proporción muestral esté entre 0.20 y 0.40 entonces lo estandarizamos 0.20 menos 0.3 entre 0.0458 menor que proporción muestral menos la media entre depresión estándar menor que 0.4 menos 0.3 entre depresión estándar haciendo estos cálculos lo que nos va a quedar es 0.2 menos 0.3 negativo 0.1 entre 0.0458 al final aquí nos queda negativo 2.18 esto pasa a ser Z y el lado derecho ustedes pueden corroborarlo pero resulta que de casualidad nos queda 2.18 positivo ok entonces aquí separamos probabilidad de que Z sea menor que el de la derecha menos probabilidad de que Z sea menor que el de la izquierda buscamos esto en la tabla que la tabla esa si no la tenía más no pero vamos a ver está 2.18 ustedes pueden corroborar que da 0.9854 y la de negativo 2.18 en su tabla pueden ver que da 0.0146 vamos a hacer esta resta lo que nos queda es 0.9854 menos 0.0146 es 0.9708 0.9708 y así sería el ejercicio completo del inciso A el inciso B es exactamente lo mismo solo que hay que cambiar este 0.20 por 0.25 y 0.40 por 0.33 y obviamente eso va a ser que modifiquen estos números de acá pero el procedimiento como tal va a ser el mismo y el resultado solamente va a ser lo que va a diferir entonces no sé si este otro ejemplo y ayuda o voy a dejar un poco más claro como vamos a estar resolviendo y también si hay alguna duda de este ejemplo la pueden hacer yo le respondo ahorita ok entonces si está todo claro entonces para este fin de semana bueno de hecho vamos a ver si para este fin de semana bueno mejor dicho antes de la siguiente clase del martes van a haber dos cosas que hacer una 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 tarea a mano que va a ser sobre el siguiente tema que es de intervalos de confianza eso la voy a escribir bien detallado en el campus hoy mismo y voy a estar colocando unos ejercicios de este tema tanto del de la distribución muestral de media como el de proporción para que si ustedes practiquen y vayan viendo si se va entendiendo o si todavía hay algunas dudas entonces voy a estar colocando ejercicios de estos y eso van a ser parte de los ejercicios como se llama de los ejercicios del campus o sea de los otros de los 10 puntos que que este parcial están designados para ejercicios en el campus esto va a ser la primera parte creo que van a ser dos partes así que estarían estarían costando estos 5 puntos ahora los ejercicios van a estar en formato examen o sea que usted le va a tirar un puntaje ahí pero yo voy a habilitar la opción para que tenga un número sin límite de intentos así que usted puede repetirlo repetirlo hasta que tenga el puntaje de 5 puntos entonces por el puntaje usted no no se preocupe si en la opción de su primer intento quizás incluso usted mira y no sacó ninguno sacó cera no hay ningún problema puede volverlo a hacer y el punto es ese estar practicando hasta que los ejercicios ya no salgan como tiene un número infinito de intentos pues es hasta que realmente lo aprenda básicamente entonces estén pendiente ahí en el campus este fin de semana porque van a ver van a estar actualizándose esas dos cositas lo de la tarea a mano hasta desde hoy lo de los ejercicios probablemente desde mañana pero si puedo desde hoy incluso desde hoy lo dejo pero voy a estar trabajando en eso y en el caso de que presente fallas el campus por esos comunicados que se han visto por ahí si eso pues igualmente por eso lo quieren incluso dejar desde hoy porque si pueden tomar de repente mañana para quitar un poquito y sobre todo en caso de que no se pudiese pues tendríamos que utilizar el lunes pero si yo leí eso que sale ahí y no creo realmente que genere un fallo en el campus porque básicamente dice que son las plataformas de registro y otras ahí no mencioné exactamente el campus pero ustedes me imagino que han de tener la misma experiencia que yo con todo esto de la tecnología bueno no la tecnología sino como la universidad maneja la tecnología así que muy probablemente todo esté conectado y al final de cuentas todo el servidor esté caído y esperemos que no sea así pero es una posibilidad pero bueno igual no creo que haga mucha interferencia pero igual cualquier cosa lo vamos a ir platicando pero en todo caso pienso que se puede trabajar entre el viernes y el lunes aunque de hecho como como incluso como esta parte de los ejercicios no es no es necesario para el martes incluso lo puedo dejar de jueves a jueves creo que así vamos a hacer mejor esto de la parte de los ejercicios va a cerrar hasta el próximo jueves porque así tienen más chance y y lo practican con más tiempo sí así vamos a quedar bueno entonces ya ya me voy pasando un poquito de la hora entonces creo que sí vamos a ir dejando la reunión hasta acá menos que haya alguna última pregunta ok entonces buenas noches vemos el martes gracias 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 Gracias.